El Departamento de Infectología El Departamento de Infectología Muy buena amiga que es la doctora Soledad Martínez, que ella es saludurista de la Escuela de Salud Pública de la Chile, Ph.D. Y nos estuvo contando un poco acerca de una reunión que hubo hoy en la mañana en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde se analizó la situación actual del coronavirus y sus proyecciones. Bueno, hay algunos puntos importantes que compartir acá. Uno de ellos es que el colapso sanitario, llámese que se acaban la disponibilidad de camas útil, va a suceder sí o sí. En el caso que las cosas se hagan bien a partir de ahora, eso puede ser que suceda este colapso, digamos, en dos semanas. Si las cosas no se hacen, las medidas que se tomen no son las necesarias, esto puede llegar a pasar en una semana. El número de contagiados que se informa todos los días a través del MINSAL está muy atrasado porque son los contagiados que se notifican al ISP y ese proceso está siendo muy lento. Es decir, los 200 que están notificados hoy son en realidad 200 que estaban contagiados la semana pasada. Por lo tanto, el número de contagiados actual es muchísimo, muchísimo más alto. En ese sentido, la verdad es que hemos visto que el Ministerio en general, desde el punto de vista central, las medidas que se han tomado han sido lentas. Y acá la Escuela de Salud Pública propone varias cosas. Una de las cosas que es muy, muy importante es insistir en el aislamiento social, sobre todo de los adultos mayores, porque si ellos se contagian ahora y necesitan UTI en 10 días más, no va a haber. Así que para que insistamos en eso con nuestros cercanos y familiares, que es muy importante. Y lo otro, que son como ya las medidas más macro, lo que se sugiere para poder parar un poco y enlentecer un poco la catástrofe, digamos, de esta crisis sanitaria, que va a venir igual, pero para enlentecerla un poquito, es lo del lockout, que en el fondo es cerrar la ciudad. Se está planteando cerrar Santiago, cuarentenar Santiago completo, digamos, para poder contener un poco la dispersión de la infección. Y también el lockout completo en el sentido toque de queda, que eso permitió en las ciudades que están empezando recién a quebrar la curva de contagio, como es Italia, después de muchos muertos y muchos dramas, recién ahora al parecer se quebra la curva y eso fue gracias a esto del cierre total de la ciudad. Esos lockouts son normalmente, no son permanentes, ya, por lo que ya nos decía, son como algunos días, tres, cuatro días, y luego se hace una fase como de relajación, donde se libera un poco la ciudad para que la gente se movilice algunas cosas, pero, y después nuevamente el lockout, es un poco así como funciona este tema, y es lo que habría que hacer en este minuto antes de, para evitar tanta catástrofe, o sea, para que la catástrofe no sea tan terrible, digamos. Ya, entonces, en ese sentido, algunas cosas que ella nos sugería que nos podríamos organizar como equipos médicos, uno, tratar de no enfermarnos, ya, eso es importante porque en unas semanas más, cada médico va a ser un recurso crítico y necesario, tratar de no enfermarnos, y en ese sentido, tratar también de organizarnos nosotros como gastro, de lo mejor trabajar por grupos y no toparnos, ya, no compartir entre nosotros para no enfermarnos todos juntos, como el problema que estamos teniendo ahora, que estamos la mitad del, o más de la mitad del equipo en cuarentena. Entonces, los que están trabajando, que no se junten, no conversen, no se tomen café, ojalá atiendan en horarios distintos, porque la idea es no enfermarnos, ya. Eso es una de las cosas, bueno, bueno, harta información en realidad, y ahora, en este momento en redes sociales, la presión que está haciendo el Colegio Médico en este minuto es un poquito más fuerte con respecto a este tema del lockout, porque la verdad es que las proyecciones son bien, bien alarmantes. La idea, obviamente, no es crear pánico, ni mucho menos, pero sí es el momento de actuar. En la clínica siento yo que también han ido lento en sus decisiones, entonces, esto de organizarnos nosotros como departamento va a tener que surgir de nosotros, porque en este minuto la clínica está desbordada, yo creo, por un montón de otras decisiones que tiene que tomar a otro nivel, entonces nadie nos va a venir a organizar a nosotros como hacer nuestra pega, y vamos a tener que hacerlo nosotros, ya. Entonces, sugiero que mañana en la reunión virtual que está organizando Roberto a través de Zoom, conversemos a lo mejor un poquito de esto, de cómo organizarnos como departamento. Eso, espero no haber sido una vez de tan mal agüero, pero prefiero ser más bien realista, y lo que les estoy diciendo está basado en información concreta, digamos, datos duros originados de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Eso, un abrazo para todos. Sigamos escuchando Radio AND, tu radio online.